Mi amor va a ser cerca, no importa, sienta y lejos, o cerca tú estarás, por todos los caminos, mi amor te buscarás. Y pienso que algún día, lo que hoy es mi ansiedad, me lo daré de ti y lo veo en mi felicidad, las puertas de mi casa, para ti están abiertas, no es tu amistad. Y mientras yo te espero, las puertas de mi casa, nunca se cerrarán. Y vuelve, jamás y nunca se cerrarán, ya sabes, siempre abiertas para ti mi amor. Y mientras yo te espero, las puertas de mi casa, nunca se cerrarán. No importa si estoy lejos, o cerca tú estarás, por todos los caminos, mi amor te buscarás. Y pienso que algún día, lo que hoy es mi ansiedad, me lo daré de ti y lo veo en mi felicidad, las puertas de mi casa, para ti están abiertas, no es tu amistad. Y mientras yo te espero, las puertas de mi casa, nunca se cerrarán.